¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gastean Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver el tutorial de la canción nueva de Cristian DeClero de Loco Amor en guitarra electric. Este video va a ser muy sencillo, la canción está en Fa sostenido mayor. Los efectos que vamos a estar usando van a aparecer acá. Los efectos que ustedes ven que vamos a usar es un overdrive suave, un overdrive con más ganancia. Vamos a estar siempre usando el compresor que en el Workship es súper principal el compresor. Obviamente delay y reverter. Y también al principio el pedal de volumen o lo pueden hacer con la perilla del volumen de la guitarra. Ese tipo de efecto suave que si no saben hacer ese efecto aquí les voy a dejar un video para que vayan y lo chequen. Síganme en Instagram porque subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. Pronto haré unos lives con suscriptores así que síganme y vamos con el video. Listo amigos, ahora lo que hacemos es agarrar nuestra guitarra y empezar con el intro. Antes de empezar este video amigos, si quieren un tutorial o un cover, déjenlo abajo en los comentarios y el que más likes tenga, ese va a ser el próximo cover y tutorial. El intro, hacemos esta nota que está acá que es un Fa sostenido mayor y hacemos el suel. ¿Cierto? Acá lo importante es que haya el efecto de reverb, eso es lo importante. Y un power chord. Luego, este meñique, un tono arriba y este se queda acá y hacemos otra acá. Luego hacemos cuerda 2 y 3 tras T11. Y volvemos al Fa sostenido. Y bajamos medio tono meñique. Y volvemos y hacemos lo mismo. Esa es la primera parte de la estrofa, ¿listo? Que se hace con el suelo. Ya saben que si quieren ver el video completo se los voy a dejar aquí o en la descripción o lo pueden buscar en mi canal porque está anterior a este video. Después de la estrofa, bajamos la intensidad un poco de la reverb con otro preset y hacemos lo siguiente. ¿Cierto? Hacemos esto nomás. Es cuerda número 3 tras T6, cuerda número 2 tras T7 y cuerda número 1 tras T4. Intercalamos. Eso es lo que hacemos en la estrofa, ¿listo? En la primera estrofa, básicamente. Aquí ya entramos al coro. En el coro, en el primer coro, esta melodía la hacemos casi en todos los coros. Varea un poquito en los otros coros, ya se los voy a enseñar. Pero, en este coro es muy sencillo, subimos un poco la ganancia de la guitarra y bajamos un poco más el reverb. Tocaríamos esta frase. Eso es lo único que tocamos en el primer coro. Si se encuentran, es muy sencillo, cuerda número 1 tras T9, traste 6, cuerda número 1 tras T9 y 8. Eso sería. Eso, básicamente, es lo que se hace en el primer coro. Ya aquí pasamos lo que es a la segunda estrofa. La segunda estrofa sí tiene algo en particular. Y es una frase que la hacemos en el puente. Es exactamente también la misma. Lo único que cambia es que acá vamos a poner un corchaco, un puntillo más fuerte. Entonces, la frase es así. Y eso se repite. Sería cuerda número 3 tras T8. Luego, cuerda número 2 tras T7, 9. Cuerda número 2 tras T6 y cuerda número 2 tras T2, 11. Volvemos a la cuerda número 3 tras T6. Y cuerda número 2 tras T9. Luego hacemos este otro fraseo. Cuerda número 2 tras T7, 6. Y volvemos a empezar. Eso es lo que se hace en la segunda estrofa. Vamos al coro. Ya el segundo coro lo vamos a hacer con más fuerza. Aquí yo coloco el neck de acá, el humbucker. Y hacemos exactamente lo mismo. ¿Cierto? Y este es igual. Y ese prácticamente es exactamente lo mismo que el primero, solo que le damos un poco más de intensidad, más de fuerza. Ahora, sigue el puente y esta parte es muy chévere porque va la guitarra con los mismos efectos que acabamos de hacer y hacemos lo mismo que hicimos en la segunda estrofa, pero hacia abajo, todo hacia abajo, que es esto. Y lo mismo. Eso es lo que se hace en el puente. Si se dan cuenta es lo mismo de la segunda estrofa, es exactamente lo mismo. Pero lo único que hacemos es que le damos más fuerza con el humbucker y tocamos hacia abajo. Pero es la misma melodía, solo que me mostraste, es todo lo mismo. Ahora, después de esto, sigue el coro y este coro sí ya cambia un poco. En este coro hay un corte que hacemos esto. Y luego hacemos esto. Es lo mismo, solo que hacemos cuerda número uno, traste nueve, traste once, cuerda dos, traste once y traste nueve. Es lo único que cambia. Y luego hay un corte que hacemos Y volvemos otra vez. Que eso es en la cuerda número uno, traste once. Hacemos tres veces, hacemos cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. Luego acá, traste trece. Un, dos, tres, cuatro. Y luego en la cuerda tres, lo mismo. Once, trece. Y volvemos. Y lo mismo. Y subimos. Eso que cambié es simplemente una subida de la cuerda uno. Entonces sería traste nueve, once, trece. Y hacemos bending arriba hacia abajo de medio tono. ¿Cierto? Y otra vez. Y cuando ya termina, hace... Terminó. Termina en la cuerda número dos, traste catorce. Ahí terminamos. Y ese es el fin de este tutorial. Espero les haya gustado. Si quieren un tutorial, un cover de una canción. Déjenlo abajo en los comentarios. Y ahí vamos a estar haciéndolo todo obviamente. Listo amigos. No siendo más. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. Seguirme en Instagram principalmente. Porque hizo bastante contenido. Que yo sé que a ustedes les puede servir. Si quieren clases de guitarra. También estoy quitando clases de guitarra. Déjenlo en los comentarios. Dios los bendiga. Y que estén muy bien. Chao. No olviden suscribirse a mi canal. 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 ¡Gracias!